Ah, que vedo, que vedo Uy, es que vedo Que vedo Hablas que... Vedo, ves, que ves Ves Benarés Y Juana es Juana No tiene tres Pues si es contar Un poco determinar Buscar estar, escuchar Existir Existe, existe Espera no Espera no Espera no Espera no Espera no Espera no Es el tiempo de la corda que se escucha en la onda de YouTube y la onda de la mar sona y la trompeta que guarda, después toca y música sona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!